Y por primera vez en Telenoche vas a conocer los chats que complican a los jugadores de Vélez, Roló. Así es, Domi, sabíamos hasta ahora que había una periodista de 24 años, Tucumana, que denunció que jugadores de Vélez, uno en particular la invitó a ir a un hotel y que allí fue violada por cuatro integrantes del plantel profesional de Vélez que había ido a jugar con Atlético Tucumán. Sebastián Sosa aparecía a la cabeza, a él los están viendo. Brian Cufré es otro de los denunciados. También lo tenemos a Abiel Osorio y a José Ignacio Florentín. Lo que no se sabía y lo que no se conocía hasta este momento es cómo fueron las conversaciones previas a este encuentro donde esta joven dice todo terminó en un abuso sexual. El cuadro de situación es el siguiente. Había terminado el partido entre Atlético Tucumán y Vélez Sárfiel. Los futbolistas de Vélez estaban en un micro que los iba a trasladar al Hotel Hilton para pasar la noche. Estaba trabajando en la zona esta joven de 24 años que empieza a tener un intercambio de miradas con Sebastián Sosa, el arquero de Vélez Sárfiel que ya estaba a bordo del micro. De repente esta joven cuenta que el futbolista la encuentra en Instagram, detecta cuál es su cuenta en la red social y comienza a enviarle mensajes. Comienza a contactarla. ¿Para qué? Para intentar tener un encuentro con ella. Al punto tal que la joven se sorprende. Estos diálogos están en la causa judicial. Nosotros se los vamos a ir desglosando. Pero ella se sorprende por la velocidad con la cual Sebastián Sosa la identifica, consigue su Instagram y empieza a enviarle mensajes. Incluso ella le pregunta cómo lo consiguió y le dice yo soy hacker. Se ríe, le hace un chiste. Y le dice soy Seba, Sebastián Sosa, arquero de Vélez. Entonces, te venís al hotel y tomamos algo acá. Ya había pasado la sorpresa de esta joven que empieza a tener un intercambio de mensajes. ¿En qué hotel estás? Le pregunta la periodista tucumana al arquero de Vélez. Estoy en el Hilton, le dice Sebastián Sosa. Todo esto está en la causa y es clave para la investigación. Ella le dice a Sebastián Sosa, luego de un diálogo que hemos abreviado, donde el futbolista le dice, mirá, tené cuidado con que no te vean al ingresar. Yo voy a asegurarme de que no haya gente dando vueltas para que vos puedas entrar sin que nadie te vea. Y ella le termina diciendo, bueno, ingreso al hotel por el casino, que es un lugar por donde, por supuesto, hay mucho tránsito de personas que no son pasajeros del hotel. Sebastián Sosa le dice entonces, mandate derecho a la habitación 407. Bueno, le dice ella, que hasta entonces había estado tomando un helado. Él la apuraba, le decía, venite, anda, esperame. Finalmente le dice, bueno, compré un Fernet y vení para el hotel. Ella le dice, voy a entrar por el casino. Y él le dice, avísame cuando llegues, que te aviso que todo esté despejado. Este es el diálogo con el cual él va a ir atrayendo a la joven hacia el hotel, que había acordado un encuentro amistoso. Iban a juntarse en la habitación de Sosa, porque supuestamente eso era más discreto que exhibirse en público. Pero lo que es importante de esta conversación es que Sebastián Sosa en todo momento tuvo claro que esta joven iba a ir a la habitación y que nadie tenía que verla. Esto es muy importante para la causa. ¿Por qué tanto hincapié en el secreto? En que nadie más se enterara de que ella estaba yendo hacia la habitación del hotel. Una habitación donde ella se iba a encontrar, según la denuncia que iba a presentar posteriormente, con un infierno. Porque la joven le contó a la justicia que en la habitación del hotel no estaba solo Sebastián Sosa. Que estaban los futbolistas que recién les mencionábamos. Osorio, Cufré y Florentín. Que empezaron a tomar Fernet y que ella en un momento se sintió desvanecer. Sintió que perdía fuerzas, que ya no podía prestar atención a lo que ocurría. De hecho, en un momento se tiene que recostar en una de las camas de la habitación porque no podía mantenerse en sus cabales. Lo que sigue es un relato del horror. Porque esta joven le va a decir a la justicia que mientras ella se sentía mareada, perdía la conciencia. La pregunta que se abre es, ¿le pusieron algo en la bebida? ¿Se puede saber eso? Eso se va a intentar descubrir con las pericias toxicológicas que se están haciendo sobre las muestras que le tomaron a esta joven. Pero lo que ella va a decir es que mientras ella perdía control total de la situación por la bebida que le habían dado, empieza a haber una sucesión de ataques sexuales. Ella habla de los cuatro futbolistas agrediéndola sexualmente. ¿De qué manera? Actuando sobre ella sin que hubiera un consentimiento. Esto es importantísimo. En un primer momento dijimos, bueno, puede no haber consentimiento y que no queden marcas en el cuerpo. Pero en este caso, lo que sabemos, lo que ya nos han anticipado, es que la joven se va a ir de este lugar sangrando con lesiones graves en su cuerpo. Habrá, Rol. Hay más chats. Exactamente. Después hubo chats que continuaron después de la situación. Claro, porque ella se retira del lugar en un coche de una aplicación que la pasa a buscar. Según va a contarle a sus abogados, ella va a estar acompañada todo el tiempo por los futbolistas que después se van a ir de a pares de la habitación a jugar al casino. Y ella, claro, cuando logra recuperar la conciencia de lo que ocurrió, le va a escribir a Sebastián Sosa. Sebastián Sosa le va a responder, pasaste un buen momento y listo. No te amargues. Ella le estaba haciendo un reproche por lo que había ocurrido. Un reproche más que justo. Y ella le va a decir, lo que hicieron ayer fue muy fuerte. Esto está en la causa judicial. Eso no se le hace a ninguna mujer. Acá ya está hablándole a uno de los acusados de que lo que ocurrió es inaceptable. No me lo merecía, le dice la víctima a Sebastián Sosa. Siguen los reproches de esta joven que le va a decir incluso, vos tenés una hija, vos tenés que saber cómo manejarte con una mujer. Y esto que me hicieron es un ataque que es totalmente inaceptable. ¿Por qué es importante para la causa judicial? Porque acá se puede probar, obviamente va a haber pericias sobre el teléfono de la víctima, que hubo un contacto, tal como ella lo comentó, que hubo un intercambio de mensajes, y que después ella se lo reprochó a Sebastián Sosa. Es un documento, un hallazgo muy importante. ¿Podemos repetirlos otra vez para verlos con esta explicación tan clara que vos das cronológicamente de la circunstancia? Claro, porque hay que ir seguiendo el tiempo de esta historia, que empieza cuando termina el partido entre Vélez y Atlético de Tucumán, los futbolistas se suben al ómnibus y ahí están los cuatro que van a terminar denunciados. Uno de ellos, Sebastián Sosa, el arquero, el que está a la derecha de la pantalla, va a hacer contacto con la periodista de 24 años que estaba cubriendo el evento y le va a enviar un mensaje por Instagram. Soy Seba, entonces, te venís al hotel y tomamos algo acá, luego de saludarla, decirle, bueno, soy un hacker y por eso yo pude identificarte y llegar a tu cuenta de Instagram, va a haber una invitación. Ella le va a preguntar, ¿en qué hotel estás? Porque esa información no la tenía, obviamente. Sebastián Sosa le dice, en el Hilton. Recuerden que la joven va a denunciar que la violación fue justamente en ese hotel. Él le pide discreción y entonces la joven le dice, entro al hotel por el casino, porque Sosa estaba muy preocupado sobre la posibilidad de que lo viera. Gente del plantel de Vélez Arfiel, alguien del cuerpo técnico, otros jugadores que no eran los que iban a terminar involucrados en la denuncia, o incluso personal del hotel que hiciera preguntas sin coma sobre qué hacía una mujer que no era pasajera entrando a una de las habitaciones. Va a seguir la conversación y Sosa le va a decir, mandate directo a la habitación 407. Está aprobado en la causa, que era la que ocupaba el futbolista. Ella le dice que sí y él le pide que le avise cuando entre al hotel porque él quiere asegurarse de que todo esté despejado, de que no haya nadie en el pasillo de la habitación. ¿Sabés qué me pongo a pensar también, Nelson? Si esto no sería un modus operandi, ¿por qué alguien que con ver detecta a una persona, la encuentra, le invita, le dice, él y los otros, si esto no lo habrán hecho con anterioridad? Los investigadores sospechan que esto ya había ocurrido previamente en otras situaciones, en otros estadios, con otras mujeres, porque aquí Sebastián Sosa aparece con gran experiencia en cuanto a cómo abordar a una periodista que está trabajando en el lugar, ubicarla, lograr el contacto y hacerle la invitación. Venite al hotel. Claro, Vélez iba a pasar la noche en Tucumán antes de regresar a Buenos Aires. Esto es a posteriori. Esta frase es tremenda, el repaso de esto es clave, esta frase es tremenda porque pasaste un momento, no te amargues, porque es consciente de lo que pasó, ¿no? No te amargues, le está diciendo cuando ella le está diciendo me violaron estos cuatro. Exacto. Lo que hicieron ayer fue muy fuerte, le dice la víctima a Sebastián Sosa, eso no se le hace a ninguna mujer. Esto es clave para la causa, porque lo está imputando ella a Sebastián Sosa, no me lo merecía, le hace hincapié, esta joven al futbolista profesional que le va a recordar, vos tenés una hija, vos sabés que esta no es forma de comportarte con una mujer, acá me deben una explicación por lo que ocurrió y ella también le va a contar a su defensa técnica, a su querella, que los futbolistas se rotaron en la habitación y que después de lo que ella describe como un ataque sexual que la dejó sangrando, se fueron al casino. Bueno, Domi, vos sabés que está mal visto hablar de manada porque de alguna manera se pone a los animales en un lugar equiparable con algo del esnable que hacen los seres humanos. Pero esto es claramente una violación múltiple. Esto es lo que está describiendo esta mujer, la justicia avanzará con las pericias para ver qué se puede probar de todo esto. Los vamos a Tucumán con José Inés. ¡Suscríbete al canal!